En mi carácter de presidente de la Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial de la Asamblea Nacional, diputado Germán Escarra Malavé, me permito comunicar que nuestra Comisión Especial por unanimidad apoya la posición de la República Bolivariana de Venezuela en lo que respecta a su participación este 11 de junio 2024 en la reunión convocada por el presidente de la Corte Internacional de Justicia para referirse al proceso incoado unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana apoyada por la ExxonMobil, el gobierno de los Estados Unidos y otros sectores de la comunidad internacional en clara transgresión y vulneración del Acuerdo de Ginebra y de los principios y valores del derecho internacional público. En esa reunión, Venezuela, con mucha valentía y firmeza, reiteró su posición histórica de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba ni de la decisión que pueda adoptar sobre este asunto. Además de ser una posición de Estado, la doctrina de Estado de Venezuela en esta materia, hay que decir que en el orden del derecho internacional público debía existir una cláusula compromisoria suscrita por los estados de la controversia. Como ha ocurrido, de acuerdo al estatuto de esa Corte, su propia doctrina y jurisprudencia, Venezuela jamás ha firmado un acuerdo para que la Corte Internacional de Justicia tenga jurisdicción. No solo es que no la tiene, sino que Venezuela ha negado de manera reiterada y firme que no puede ninguna entidad exterior, sea la Corte Internacional de Justicia u otros organismos, intervenir en lo que respecta a la integridad y soberanía del territorio venezolano y de sus espacios geográficos. A esto hay que agregar que el 3 de diciembre de 2023, Venezuela fue un referéndum consultivo, un ejercicio pleno de la democracia directa de conformidad a los artículos 71 y 72 de la Constitución. En ese referéndum consultivo, el pueblo de Venezuela negó con claridad el laudo arbitral de 1899. Igualmente afirmó la doctrina de Estado sobre el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución. También reseñó el pueblo de Venezuela con inequívoca voluntad la posición histórica de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El pueblo venezolano también se opuso a la pretensión de Guyana y de las empresas internacionales que la apoyan a disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar y afirmativamente apoyó la idea de crear como en efecto se creó el Estado de la Guayana Esequiba. La República Bolivariana de Venezuela conforme al derecho internacional y a la diplomacia bolivariana de paz y siguiendo las indicaciones muy firmes e invariables del presidente Nicolás Maduro Moros dejó muy claro que su compromiso de defender la integridad territorial y la soberanía nacional sobre la Guayana Esequiba presupone en primer lugar a que la República Cooperativa de Guyana esté en la mesa de acuerdo, negociación y diálogo para entendernos recíprocamente sin que ello signifique de ninguna manera alteración de lo que es intangible y sagrado para el pueblo de Venezuela referente a la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba fue nuestra, es nuestra y siempre será nuestra.